Y muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Emprendelo. Hoy iniciamos programa, seguimos hoy viernes con más negocios, más marcas y por supuesto muchos más emprendimientos porque somos Emprendelo, la nueva alternativa para tu negocio, para poder promocionar todo lo que tú desees y por supuesto, esta vez por UCI TV. Salimos a nivel nacional por el canal 18.1 y también por supuesto nosotros estamos en Claro TV, en HD, en el 516 y también en el canal 30. De igual forma estamos por Vez Cable Canal, en este caso 700, perdón, el 15 y nosotros estamos en Cable Más por el 715. Ya nos puedes ver también por nuestras redes oficiales de UCI TV o también de Emprendelo. Pero nos vamos con el resumen de todo lo que tendremos hoy para ti. Hoy viernes, que ya terminamos el mes, pero que mejor si lo hacemos aquí en Emprendelo. Adelante con el resumen. Y hoy en el programa nos visitan los amigos de Farax Perú para mostrarnos todo sobre los proyectos publicitarios en este 2021. De igual manera llega para ustedes todo lo referente a Wally Zuma en una nota especial que tuvimos con ellos y también hoy tenemos una nota especial con Muebles Moviara para conocer los nuevos modelos en este 2021 que ellos tienen en colores y diseños exclusivos. De igual manera, hoy en el artista Emprendelo llega Nick Sanders para el lanzamiento de su tema Perdón. Todo esto y mucho más hoy en Emprendelo. Y muy bien, ahí estuvo el resumen de todo lo que hoy no te puedes perder en nuestro programa. Y qué mejor de que se iniciamos agradeciendo a esas personas que hacen posible que nosotros nos sintiéramos bien y que ellos son los amigos de Nova Fisioterapy. Yo quiero agradar con esta mención a todas las familias porque es importante poder nosotros cuidarnos. Por ello, Nova Fisioterapy tiene para ustedes el objetivo primordial de brindar lo mejor en atención a todos sus clientes ofreciendo servicios de rehabilitación, neurología, reumatología, traumatología y también lo que es la traumatología deportiva con equipos de electroterapia, terapia manual y terapia instrumentalizada. Recuerda que ellos los puedes contactar al 960-737-323 o al 989-295-129. Ellos se encuentran en la avenida Alcides Vigo, Manzana H, Lote 23 en San Martín de Porres y en las redes sociales los encuentras en el Facebook como Nova Fisioterapy y en el Instagram como Nova.Fisioterapy.Perú. Gracias a Nova Fisioterapy. Y con Nova yo también quiero agradecer por supuesto a un auspiciador. Ellos son los amigos de Sandalias Wallisuma, el mundo a tus pies. Una empresa que se dedica por supuesto a la fabricación y venta al por mayor de sandalias de todo tipo. Si tú quieres enterarte un poco más, vamos con esta pequeña nota que tenemos preparada para ustedes. Adelante. Y muy bien el recorrido que tenemos en este 2021, no podía faltar Sandalias Wallisuma, el mundo a tus pies. Es por ello que hemos llegado a Girón Ayacucho, 1005 interior y para que tú puedas conocer lo que tú necesitas para este verano 2021 y puedes hacer pedidos de manera delivery. Acompáñame a conocer más de ellos. ¡Vamos! Y ya estoy listo con Canguro Incluido y Polo. Como representativo de Sandalias Wallisuma, les comento de que viene en este 2021 una gran variedad de diseños exclusivos que tiene Sandalias Wallisuma, el mundo a tus pies. Y Marixa, cuéntame, ¿cuáles son esos diseños exclusivos nuevos que tenemos para este 2021? Este año 2021 tenemos unos modelos exclusivos especialmente de Sandalias Wallisuma, el mundo a tus pies. Lo encontrarás como Sandalias Wallisuma o Sandalias Crisóstomo, ya sea en el Facebook o en el Instagram. Y de igual manera puedes contactarte a los números que aparecen en pantalla, cualquiera de esos números, para que tú puedas llamar y hacer tus pedidos sin ningún inconveniente. Porque ellos, de manera delivery, estarán haciendo todas sus entregas totalmente garantizados. 100% producto peruano y los pedidos son al por mayor para todas las provincias, llega en todo el Perú. Vamos a seguir reinventándonos y vendiendo con Sandalias Wallisuma, el mundo a tus pies. Y siguiendo con el recorrido, hemos llegado hasta la planta principal de Sandalias Wallisuma. Esta vez me encuentro con la señora Marixa. Señora Marixa, bienvenida al programa Emprendelo, porque nosotros, como ya les habíamos mencionado, seguimos avanzando, seguimos creciendo, no nos quedamos. Señora Marixa, bienvenida al programa. Cuénteme, ¿qué números podrían llamar todas las personas para solicitar sus modelos? El número que nos tiene, para que nos ubique, sería 960-271-012. Y el otro número es 923-675-443. Claro que sí, ahí están los números también apareciendo en pantalla, porque esta vez, quizá de manera presencial, no se pueden acercar a las tiendas, pero sí de manera delivery. Llama a esos tres números, las personas encargadas les responden y les mandan el catálogo que ustedes quieran ver. También pueden entrar a sus redes sociales, que los encontramos en el Facebook como en el Instagram. ¿Con qué nombre? Tenemos como Sandalias Wallisuma, y tenemos otro, como Sandalias Crisóstomo, y como Instagram, Sandalias Crisóstomo. Ya lo saben, ya aparecen los datos en pantalla, y nosotros les invitamos a que ustedes, amigos emprendedores, que siguen en casa o que tienen su negocio en provincias, los cuales aún pueden vender, puedan llamar y puedan entrar a Sandalias Wallisuma o Sandalias Crisóstomo, ya sea por el Facebook o el Instagram, para hacer sus pedidos. Ya lo sabes, continuamos con más de Emprendelo. Muy bien, entonces ahí estuvo esta nota espectacular con los amigos de Sandalias Wallisuma, el mundo a tus pies. Que tú puedes contactarte con ellos al 960-271-012 o al 953-612-726. Recuerda que en esta época de la cual estamos viviendo es importante que nos quedemos en casa, pero puedes llamar esos números y ellos de manera delivery pueden entregarte todos los pedidos al por mayor. O de caso contrario, en la dirección que aparece en pantalla, en Girón, Ayacucho, 1005, interior y en el cercano de Lima. Y en las redes sociales los encuentras como Sandalias Wallisuma o Sandalias Crisóstomo. Recuerda que ellos son auspiciadores de nuestro programa. Y con Wallisuma esta vez yo tengo un gran invitado. Sí, en el C yo tengo a Farax Perú, que se especializa en la fabricación y implementación y mantenimiento en lo que respecta a letreros publicitarios para interiores, exteriores y en estructuras también de altura en todo tipo de negocio, como también acrílicos 3D, letras, luz neón, cajas de luz, como también bastidores tensados, unipolares y ellos hoy nos cuentan acerca de todo eso. Para ello, tengo la visita de mi amigo Cristian Cuenca, que hoy nos cuenta acerca de todo de Farax. Bienvenido Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daniel? Buenos días, gracias por la invitación de Emprendelo. No, un gusto poder estar hoy contigo aquí en nuestro programa. Y sin duda, vamos a poder hablar acerca de Farax Perú. ¿Por qué Farax Perú, Cristian? Farax, yo creé el nombre porque se trata de una empresa que es fabricación de artículos X. Digamos que el negocio empezó como un negocio publicitario, pero ahora también vemos lo que son implementaciones, como son divisiones de vidrio, mobiliario de melamine y estructuras metálicas. Es por eso que se anticipó dar un nombre a futuro, ¿no? Fabricación de artículos X. Perfecto. Y es por ello que hoy, si hablamos de Farax Perú, nos puedes indicar qué es lo que ofrece esta empresa, tu empresa, a hoy en día todas las empresas y emprendimientos que quieren conocer de Farax. La empresa la vivimos en dos áreas. Uno que es Farax, imagen y publicidad, y el otro que es Farax, desarrollo de proyectos. En imagen y publicidad vemos todo lo que son letreros, viniles, arenados. Bueno, también es letrero en realidad todo tipo, ¿no? Interiores, exteriores, en altura. O sea, digamos, Cristian, que si yo tengo mi empresa o estoy constituyendo una empresa, como todos los emprendedores que hoy en día vienen al programa y se contactan con Farax, digamos, tú puedes hacer todo el trabajo publicitario desde lo que es su local hasta también lo que es publicitario en redes y todo ello también ese manejo. ¿Comenzamos desde cero desde el logo, digamos, el diseño de su estructura o letrero en su local? Nosotros podemos hacer toda la implementación complementaria, como tú lo dices, desde diseño, hacemos presentaciones, hacemos la implementación. La ventaja de nuestro rubro es que en realidad trabajamos con todo tipo de clientes. Todos los clientes que tenemos siempre requieren algún producto que nosotros vendemos. Por supuesto, y ahí vemos en pantalla todos los tipos de servicio que, por supuesto, Cristian junto a Farax Perú se hace cargo de poder ustedes tener todos estos servicios óptimos en buena calidad, por supuesto, un buen servicio y es recomendadísimo. Cristian, coméntame, el trabajo hoy en día es un poco difícil, de acuerdo a cómo venimos viendo la situación, digamos, presentada, pero en este caso, ¿cómo es que ustedes están realizando y cumpliendo este tipo de, digamos, de quedarnos en casa para poder llegar a los clientes? Mira, en épocas de pandemia nosotros más que tú nos hemos dedicado a vender pantallas protectoras y mascarillas faciales. Entonces, digamos que sigues haciendo ello para que las empresas hoy en día puedan solicitar a Farax este tipo de seguridad. Seguimos haciendo las pantallas que son tanto para oficinas, punto de vista y en la parte industrial. Bueno, el negocio igual no ha paralizado, igual seguimos vendiendo letreros, seguimos vendiendo viniles. La gente igual sigue invirtiendo y sigue apostando por su negocio. Perfecto. Números de contacto ya aparecen en pantalla, pero dímelos, por favor, Cristian. Cualquier consulta que deseen una solicitud o quizás alguna recomendación por parte nuestra, pueden llamar al 9890-2760. Perfecto. Y ustedes se encuentran en Lince, ¿verdad? Estamos en Lince y, bueno, también damos todo tipo de asesoría, sea por WhatsApp, sea vía telefónica. ¿Cuáles son esas redes sociales, por favor, en el Facebook e Instagram? ¿Cómo te encontramos? Nos puedes ubicar en Facebook y en Instagram como Farax Perú. Perfecto, Cristian. ¿Algo más que nos quieras acotar? ¿Alguna, digamos, promoción o de repente algún tipo de información adicional que nos quieras comentar? Ahorita de momento no estamos manejando ninguna promoción, pero los invitamos a que también visiten nuestra página web, que es www.faraxperu.com. Y nada, agradecer por la entrevista y espero que hayan podido ver los productos que manejamos y las empresas que respaldan a los clientes. Opciones importantes que hoy en día todo emprendimiento y toda empresa debe tener. Y qué mejor que sea con Farax Perú. Muy bien, Cristian. Gracias, Farax Perú, por estar hoy con nosotros. Y con Farax Perú, esta vez yo quiero agradecer a mis amigos de Muebles Moviara. Calidad y comodidad que define tu propio estilo. Es hora del cambio y qué mejor para modernizar tu hogar con Muebles Moviara. Tú lo imaginas y ellos lo hacen. Por ello, nos fuimos nosotros hasta las instalaciones en Independencia para ver todos los diseños y los mejores colores que tienen en este 2021. En exclusivos, por supuesto, detalles en Muebles Moviara en la siguiente nota y después comentamos. Adelante. Hola, amigos de Emprendelo. Bueno, nos encontramos aquí en Mundo Muebles, a la espalda de Plaza B de Independencia. Llegamos hasta Muebles Moviara, donde tú imaginas y ellos lo hacen. Todo tipo de detalle para tu hogar. Lo encuentras aquí en Muebles Moviara, en su stand o interior 79, aquí en Mundo Muebles. Acompáñame a conocer más de ellos. ¡Vamos! Muy bien, como les comentaba, ya estamos aquí en Mundo Muebles. Y qué mejor de encontrarme con mi amigo Daniel. Bienvenido al programa Emprendelo. Daniel nos encontramos, por supuesto, aquí. Él es responsable y encargado de Muebles Moviara, que nos va a contar un poco de cómo es que vienen realizando todo este trabajo que sabemos. Estamos en momentos difíciles, pero no paramos y seguimos trabajando de manera online, cumpliendo los protocolos. ¿Verdad, Daniel? Cuéntame acerca de ello. ¿Cómo se viene trabajando el tema de la bioseguridad? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. Nosotros, sí, bueno, estamos atendiendo con los protocolos de bioseguridad, el alcohol, la bandeja, el ingresar, con todos los protocolos de sanidad. Y lo importante es que seguimos produciendo, seguimos atendiendo y dándole a las familias la atención correspondiente, pero con toda la tranquilidad y la seguridad del caso. Y te podemos comentar que estamos atendiendo en las redes por Instagram y Facebook. Claro que sí, porque obviamente es importante que nosotros podamos crear algo de acuerdo a lo que el cliente pide. Y qué mejor si lo hacemos de una manera distinta, porque el lema de Moviara es los clientes imaginan, realizan y ustedes lo hacemos. Lo hacen. ¿Qué te parece si seguimos recorriendo un poco más y me explicas un poco más de todo lo que tiene muebles Moviara? ¿Vamos? ¡Vamos! Muy bien, seguimos en el recorrido. Daniel, cuéntame para que puedan conocer un poco más nuestros televidentes de Emprendelo y todos aquellos emprendedores que también quieren llevar a diferentes provincias porque llegan a todo el Perú, ¿verdad? Correcto, estamos atendiendo en todas partes del Perú y estamos dándole también hasta las partes más alejadas también la solución del tema del delivery. Estamos viendo las agencias de confianza que ya son transportes que tienen años con nosotros y les damos también la oportunidad que también puedan disfrutar de un mueble como el que nosotros creamos, ¿no? Perfecto, ahora cuéntame, ¿qué es lo que ofrecen a los clientes? Para que sepan, ya en pantalla también aparece todos los modelos que tienen, pero dime, ¿qué es lo que ofrecen? Tenemos muebles, ¿en qué diseños, en qué modelo? Tenemos lo que es ambientes de sala, comedores, las áreas de detenimiento, también las partes de dormitorios. Le estamos dando ahorita promociones, ambientes de sala y comedor con nuestros muebles de almacén que tenemos ahorita disponibles y que también pueden coordinarlo mediante la página y en el Instagram. Perfecto, entonces nosotros ya saben, tienen promociones, usted en una semana puede hacer el pedido y lo va a encontrar y sin duda, lo mejor lo tiene Muebles Moviara. Sigamos con más de Emprendelo. Muy bien, ellos fueron nuestros amigos de Muebles Moviara. Ellos están atendiendo tus pedidos y entregas llamando al 950-111-108, ya sabes, fabricación y comercialización de muebles para tu hogar, que los encuentras en Mega Muebles, en el stand 23, 25 y 26 y en Girón, Napo, 220, en Mundo Muebles, en el stand 97 y 97B, como también en el 103 y 104 a espaldas de Plaza Bea de Independencia. Recuerda que en el Facebook los encuentras como Muebles Moviara y en el Instagram como Moviara, gracias a la familia Araujo Ábalos por la confianza. Ahí está la nota, así que ya sabes, nosotros estaremos en casa y si queremos modernizar nuestro hogar, qué mejor, con el confort y los modelos exclusivos de Muebles Moviara. Gracias. Y con Muebles Moviara, de igual manera, yo quiero agradecer a mis amigos de Confecciones Giz, una empresa dedicada a la confección y dedicación, por supuesto, de lo mejor en uniformes en general, bordados computarizados, merchandising, importación y exportación de gorras y polos publicitarios, como también pantalones, buzos de chef, uniformes y más. Y en estos momentos, por supuesto, los cuales estamos viviendo, es importante que no te pierdas de cuidarte, que mejor, que con las mascarillas personalizadas de Confecciones Giz, que los puedes tú llamar al 982-282-295 o al 940-597-556. Ellos se encuentran en Gamarra, 1108, en la tienda 209 de Galería Brisas de Gamarra, en La Victoria. En las redes sociales los encuentras como Giz, ¿sí? Confecciones Giz en el Facebook y también en el Instagram los encuentras también de la misma manera. Gracias a Giancarlo Guamán, por supuesto, por la confianza y, por supuesto, también de ser parte del cuidado en estos momentos importantes de no salir de casa con sus mascarillas personalizadas. Ahora, me toca también agradecer a mis amigos de Tienda Rivelo. Ellos son los amigos que tienen lo mejor en ropa urbana, exclusiva para damas y caballeros, excelente calidad y envíos a todo el Perú. Los mejores diseños en polos, poleras, chompas, casacas y más. Todo ello para lucir este 2021 a la moda y siempre poder tener los mejores diseños de ellos. Lo mejor que tiene esta tienda, que es Tienda Rivelo, lo puedes contactar al 960-673-330 o los encuentras en Guarachirí, Manzana Celote 1, en Santa Anita. Ya los datos aparecen en pantalla y recuerda que en el Facebook lo encuentras como Rivelo Store o en el Instagram como Rivelo2021 y Rivelo-oficial. Gracias, Anderson Rumaldo, porque contigo es que estamos avanzando ahí para poder hacer cosas muy profesionales con respecto al llegar a más personas con tus modelos exclusivos. Muy bien. Y esta vez también quiero agradecer a Crea Marketing y Publicidad, una empresa dedicada a realizar trabajos de publicidad, merchandising, imprenta y su consigna es entregar un producto de calidad que esté al alcance de todo el público en general. Crea Marketing y Publicidad tiene, por supuesto, para ustedes hoy en día trabajos a puerta cerrada y entregas de manera delivery a todo el Perú. Su horario de manera de entrega y delivery en estos momentos es de 10 de la mañana a 4 de la tarde, previa coordinación al 982-768-605. En el Facebook se encuentra como Crea Marketing y Publicidad y en el Instagram están también los amigos como Crea Marketing y Publicidad y en el Instagram como Crea Marketing y Publicidad de igual manera. Así que ya sabes, quiero agradecer a Verónica Jaramillo Díaz por la excelente atención que siempre tenemos y esta vez un agradecimiento especial y espero que todo esté bien en la familia ya que han estado pasando momentos difíciles. Nosotros les deseamos fuerza y adelante. Ahora, te comento que nosotros también contamos con los amigos de IECBC. Soluciones Integrales es una empresa o compañía con un equipo de profesionales altamente calificados dedicados a brindar soluciones integrales como asesoría comercial, financiero, contable, legal, tributario y logístico para que tu empresa o emprendimiento llegue a desarrollar un óptimo, por supuesto, desarrollo en el mercado peruano. Además, brindan servicio de reclutamiento o selección con un perfil tal cual como pide hoy en día el mercado nacional y nos exigen el día a día. Sus números de contacto es el 6214-863 o el 377-213 o también en el WhatsApp lo encuentras como 928-292-023 para cualquier consulta o detalle o si no la dirección que aparece en pantalla para que tú te puedas acercar directamente en los olivos. En el Facebook lo encuentras como IECBC Soluciones Integrales o también cualquier tipo de encuesta o información en www.isbc.com.p. Ahora, vayamos a ver con ellos un video importante que tienen los amigos de ISBC. Adelante. ¿Tienes algún negocio en mente y no sabes cómo ponerlo en marcha? Somos ISBC Soluciones. Potencializamos tu espíritu emprendedor. Te ayudamos con el planeamiento, los números y el lanzamiento para asegurar el posicionamiento de tus sueños. Muy bien, ahí está ISBC, por supuesto. Tiene lo mejor en asesoramiento para todo aquel emprendedor que quiere salir adelante en estos momentos importantes. Nosotros estamos con ISBC. Muy bien, y con ISBC ha llegado el momento de presentar a un artista importante. En nuestra secuencia, el artista empréndelo, tenemos por supuesto hoy a Nick Sanders que viene a traernos un tema especial que lleva por nombre perdón. Y hoy, en la secuencia del artista emprendedor, lo tenemos. Adelante con Nick Sanders. Y muy bien, como les había comentado, hoy tenemos a un gran artista, un talento peruano que hoy viene a visitarnos y es Nate Sanders. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto, la verdad, haber llegado aquí a tu canal. Perdón, es por, va dirigido a una persona, para una persona especial, que fue parte de mí. Tu inspiración para poder tener este tema. Claro, también, exacto. ¿Qué estilo lleva? ¿Es un reggaetón, es un pop? Es un latín reggaetón, que, bueno, es como una combinación también, pues, ¿no? Perfecto. Quiere decirle que en este caso tenemos un tema especial por parte tuyo que te inclinas un poco a lo que es lo urbano. Exacto. Va a ser por, bueno, es más que nada también por el tema de que estamos en latín en el Perú, siempre va a estar... Apuesta mucho el Perú hoy en día de los talentos que tenemos por el talento urbano. Para perder los nervios un poco, coméntame cómo podemos encontrarte, digamos, nosotros en, digamos, las redes sociales. A ver, ¿cómo estás en el Facebook, en Instagram, en YouTube? Me pueden encontrar en las redes sociales como Nate Sander Oficial en Facebook, en Instagram como Soy Nate, y bueno, me encuentran en YouTube como Soy Nate Sander Oficial. Oficial, ¿verdad? Y en Spotify como Nate Sander Oficial también. ¿Número de contacto? Mi número de contacto es 977-593535. Ahí los números aparecen también en pantalla para que los puedan ver. Y de igual manera, poder apoyar el talento nacional es importante. Nate Sander, coméntame, hoy el tema que se viene, perdón. Perdón. Y viene como fin de fiesta para nosotros en el programa Poder Tenerlo. Ya lo sabes, entonces, lo encuentras entonces en el Facebook como en el Instagram y en el YouTube como Nate Sander Oficial. Ya aparecen en pantalla. Te invito a que te prepares para poder tenerte en el musical adelante, por favor. Y nosotros continuamos, porque esta vez te comento que tú, amigo emprendedor o amiga emprendedora, si quieres posicionar tu marca, incrementar tus ventas y dar a conocer tu negocio, somos Emprendelo, la nueva alternativa para que tú te pongas en contacto con producción y si tienes una marca, un negocio o un nuevo emprendimiento y desde casa quieres saber cómo llegar a todo el Perú, pues esta vez nosotros llegamos por UCI TV. Ya sabes, estamos a nivel nacional y también por Claro TV, estamos también por Vez Cable como Cable Más y en nuestras redes oficiales. Nosotros nos despedimos y qué mejor con este tema, perdón, con nuestro artista, Emprendelo, Nick Sander. Adelante, hasta el próximo viernes con más. Adelante, hasta el próximo viernes con más.